Lo que dice la siguiente noticia, dice el Gobierno, tendrá que responder en el Congreso por la filtración del informe de la UCO sobre Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Don Fernando, ¿qué opina usted? ¿Cree usted que Sánchez va a responder sobre la filtración del informe de la UCO? No, no, no. Sánchez no va a responder absolutamente de nada. Está totalmente desatado. Es que España está viviendo una situación gravísima. Yo no lo habíamos visto en décadas desde la democracia. Es el momento más crítico. Está viviendo una situación gravísima en la que todos los contrapoderes se han aniquilado. Porque el primer contrapoder de todos, que es la jefatura del Estado, don Jesús Ángel, está de facto aniquilada. Es decir, derogada. De facto. Queremos decir que aún está inaugurando cosas y está ahí a la orden de lo que Sánchez le diga a través del que fuera es alto cargo de Pedro Sánchez Camilo Villarino, que ahora es jefe de la Casa Real. Pero no puede hacer nada. Está inhabilitado y, por lo tanto, ahora mismo Sánchez tiene todas las puertas abiertas para no responder y para hacer lo que le dé la gana. Fíjese, don Jesús Ángel, un sujeto que tiene a su mujer investigada por un juez, a su hermano investigado por un juez, a un montón de altos cargos y ministros de su partido salpicados, rodeados por un escandalazo tremendo de corrupción, por las compras durante la pandemia, ¿verdad? Y este sujeto sale públicamente en la televisión española con sus… no se puede decir que sean periodistas, son esbirros, ¿no? Son del gabinete soviético de comunicación, ¿verdad? De propaganda. Pues sale con su gabinete de propaganda a amenazar con que va a asaltar al Poder Judicial pasando por encima de la Constitución. O sea, y sigue en su cargo. Y sigue. Que, de hecho, cualquier presidente del gobierno, imagínese, bueno, en Portugal el jefe del Estado sí que actuó con el presidente de Portugal. No pasa nada, es que está así previsto. Para eso son los contrapoderes y son las instituciones. Y en España, pues, el hecho de que el presidente del gobierno esté, bueno, pues, con su mujer investigada, con su hermano investigado, con toda la… Bueno, es que no puede estar. Es que tendría que estar… O sea, es que no puede estar en Moncloa. Y no solamente no se va de Moncloa cuando es que no es admisible que esté, sino que va amenazando con que va a asaltar el Poder Judicial a tomarlo, a la brava, a tomarlo por la fuerza y nadie lo para. Y que no puede parar, hombre. La principal instrucción, el principal contrapoder a esta barbaridad, a este disparate, el haber avalado la amnistía, que es un hecho gravísimo, aún no nos damos verdaderamente cuenta de la verdadera gravedad de ese hecho, don Jesús Ángel. No nos damos todavía cuenta del alcance, de la dimensión de la verdadera gravedad de ese hecho. Es decir, que la corona haya avalado su propia deslegitimación, porque lo que está haciendo, lo que acaba de hacer Felipe VI, que es de una gravedad impopulable, pues lo que acaba de hacer es derogar, o sea, firmar, avalar su propia deslegitimación. Y eso es una derogación de facto de la monarquía. Es decir, en este momento en España la monarquía está derogada de facto. Y tenemos ya a una república bananera instaurada con un orate descontrolado, capaz de ir a por todas de cualquier cosa. Primero, porque tiene muchos problemas con los jueces, obviamente, incluidos con su familia. Por lo tanto, si me pregunta, ¿va a dar dónde responder? Va a hacer lo que le dé la gana. No va a responder y responderá lo que le da la gana. Ojo, y si no llama cabrón al jefe de la oposición, como ayer María Jesús Montero, o cualquier otro insulto tal, bueno, pues casi será suerte. Porque ya no solamente es una república bananera lo que estamos, don Jesús Sánchez, sino que es una república bananera de tajo bajo. Bueno, perdón, de tajo subterráneo. Jamás habíamos visto algo así. Jamás. Pues señor Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias.